Reforma convocó académicos, líderes ciudadanos, estudiantes y activistas para conocer su diagnóstico del primer debate presidencial. Los candidatos les faltó un poco de nivel para el formato que hemos planteado en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. Lo que más me impactó del debate es el esquema que cambió completamente y esto gracias a la iniciativa de Nos Toca el Debate y gracias al apoyo y el esfuerzo de todos los compañeros que integramos esta organización civil de diferentes universidades públicas y privadas del país. Yo esperaba más propuestas, todo lo mismo en los spots y nos hace falta ver mucho en temas de transparencia, anticorrupción. Realmente le estamos quitando un poquito con estos ejercicios la máscara a AMLO, realmente no es sincero. El nuevo sistema de justicia penal, transparencia y anticorrupción, que de manera más profunda deben ser agenda de la y los candidatos. Creo que con este debate y espero que con los próximos se vayan clarificando más ciertas cosas así como me ha pasado a mí. Las preferencias electorales deben cambiar muy claramente para definir el voto útil y para que las personas que están dudando de su voto tengan la claridad del por qué van a votar por un candidato. El mejor momento del debate es cuando los candidatos pudieron utilizar el tiempo de manera estratégica y poder contrastar sus diferentes proyectos de país. La opción para evaluar a los candidatos y dudar de ellos seguirá abierta cuando debatan una vez más el próximo 20 de mayo. Gracias. Gracias.